Hola amigos aquí Overprint reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Manwave de Revenge of the Fallen de la sublínea NES de Global Alliance Bueno, ya tenía mucho tiempo que no veía o oía de este Transformer, Manwave Yo nomás me acuerdo haberlo visto en la Generación 1 y en la serie de Headmaster y ya después de ahí jamás supe o supimos de ese Transformer Bueno, como podemos ver Manwave reaparece como un Jet Nighthawk Si mal no me acuerdo si ese es el modelo del Jet Pero es bastante bueno este Jet, véanlo Muy apegado a lo que es el verdadero modelo Véanlo nada más Este, como podemos ver también en sus alas Tiene sus símbolos Cybertronianos Muy bonitos Este, igual su escudo Decepticon Pero esto me intriga un poco Esto que tiene aquí al lado No sé qué significa A lo mejor los Decepticons también tienen su Elite Guard Quién sabe, no vamos a entrar en detalles Este, es muy, este, muy bonito el Jet Ok Pues bueno, este, transformarlo No es, este, no es muy difícil Así que vamos a proceder este Con la transformación, ok Bueno, lo que vamos a hacer es que En esta parte donde están las ventilas Vamos a hacer esto Vamos a bajarlo de esta manera Así De este modo Ok Y bajamos de esta manera Perfecto Ahora De este modo Para que los pies comiencen a tomar forma Muy bien Ahora Lo que es este, la parte de la cabina Vamos a hacer esto Lo vamos a subir Voy a subir la toma Y me voy a alejar Me voy a alejar un poco Ok Ahora vamos a hacer esto De esta forma Ahora Este panel De aquí Lo vamos a bajar Para Que la cabeza de Manway Este, pueda pasar Sin ningún problema Y pueda rotar este Lo que falta del cuerpo De esta forma Ok Ya nomás hacemos bien Para atrás la casa de Manway Y ahí está Bueno Ahora rotamos bien este No Sus pies todavía no los vamos a rotar Pero lo que sí vamos a hacer Es que vamos a rotar Todo el torso de este modo Y ahora sí Ahí está Muy bien Ah, sí me olvidó meter este Los trenes de aterrizaje Que estúpido Ok, bueno Los voy a meter Ok Ahora lo que vamos a hacer Es que Los brazos Este Vamos a separarlos Este Está Está un poco duro Porque Mi transforma es nuevo Ok Pues bueno Ahora Lo que vamos a hacer Es que Sus hombros Los vamos a hacer así Así Ok Ahora vamos a rotar De esta manera Así Ok Ahora nomás vamos a rotar De esta manera Para liberar los brazos Rotamos Y jalamos hacia abajo Y ahí está Ok Esta parte Se me olvidó Hay que guardar Este Las Alas No es cierto Hay que ponerles de esta posición Para que Se puedan Este Encajar solitas En la espalda de mi wey Y la transformación Quede completa Ok Así Ándale Así mérito Ya quedó Ok Mira Ya Entró Se encajaron solitas Las alas en la espalda Y así le va a dar Mejor estabilidad A la figura Ok Bueno Ahora este Lo que vamos a hacer es Que vamos a liberar Este Los brazos De este modo Vamos a rotarlos Así Como pueden ver Este Ahí tiene Unas cuchillas Ahora sí Ok Lo mismo Del otro lado Lo mismo Con el otro brazo Bajo un poco la toma Rotamos Y todavía Muy bien Vamos Ok Así Y así Ya podemos Rotar bien La mano En su totalidad Hasta que Ahora bien Se oye ese clack Ya está Ok Ahora sí Muy bien Muy bien Pues ya Manway Está Casi 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 Transformado Ok Ahora ya no más Lo único que vamos a hacer Para que la transformación Quede completa Son las alas Y aquí se va a activar El Mecha Life Vamos este Hacer el ala para atrás Y ahorita van a ver Cómo salen Unas pequeñas piezas Del ala Ok Vamos a hacer un poco más La toma Eh Y ahí está Lo mismo Del otro lado Igual Doblamos las alas Y ahí salen Ok Pues bueno Ya este Manway Está Total y Absolutamente Transformado Como podemos ver Es Es una Muy 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 bonita Figura Tiene muy buena Posibilidad Este No estoy muy seguro Pero en un video Review Vi que Este Hay una Figura Clash Scout Que se llama Sky Talker Que se fusiona Con este Mainway Perdón Mainway Manway Perdón No estoy muy seguro De eso Bueno Este Como pueden notar Este Tiene unas cuchillas Este Aquí abajo Ubicadas Y solamente Presionando este Pequeño botón Se liberan Lo mismo Del otro lado Del mismo otro lado Del brazo Bla 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 Me trabó mucho Ok Y ahí está Una manera Una manera Muy diferente De tener Unas De sostener Unas cuchillas Es muy curioso Pero aún así La figura Es bastante Buena Nomás Este Vamos a ver Este La cara De manway Veanla Este Creo que ahí Se alcanzan A notar Sus ojos Este Es muy buena Figura Su panel Se abre Pero pues No tiene Muchos chistes Ok Ok Pues es 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 una De las Es una De las Muy pocas Figuras Que tienen Buena Apariencia Sinceramente Está muy bien Este balanceado El robot Con el avión Algo que se Caracteriza Mucho En la Esta línea De Revision Of The Fallen Pero lo que No estoy de acuerdo Son con los colores Que tiene El modo Avión Digo El modo Jet De este Manway Porque normalmente Estos aviones Este De casa Este Normalmente Son de color Negro Y Manway Este Tiene un color Este Verde oscuro Ok Así que Si alguien O algo Bueno Alguien de ustedes Quiere customizarlo Para ese color Le va a quedar Muchido Ok Pues bueno Compañeros Transfans Este es Manway Y sin más que decir Overprime Fuera Amén Y sin más que decir